bienvenidas y bienvenidos a un desayuno más con Pérez y hoy también tenemos invitadasos de lujo, nos acompaña el director de Noticiero en Redes, Akoel Nekabé, y mi querido Han Salazar, Charly, ¿estamos? ¿Te mantienes largos, Antonio? ¡Qué felicidad! Como siempre. Nos trajimos la mañanera, desayuno con Pérez, esta es la parte más importante. Ya se la trajimos, Antonio. Puro de lujo, puro invitado de lujo. Esto es para que vea a la presidenta de México, que vamos a trabajar juntos con ella, el próximo sexenio, todos juntos, todos unidos, para tratar de llevar la verdadera información del país, no la desinformación. Me da muchísimo gusto, Hans, esta es su casa. Muchas gracias. Yo creo que lo que están haciendo, como estamos caminando, esto es solamente una probadita de lo que tendremos los próximos seis años en todos los temas de información. De primera mano. Así es. Y es, doctor, y primero agradecerles mucho la invitación, es un privilegio saludarle. Al contrario, muchísimo. Y el lástima que sea aquí, y no en Jalisco, creíamos que usted iba a estar al frente de Jalisco, la gente requiere, en Jalisco lo pide, de verdad una transformación, es lamentable lo que ha sucedido en Jalisco, se lo digo, yo lo vi a usted en el camino real cuando iban a dar los resultados, y yo sé que no es motivo de la plática, pero sí hay mucha esperanza en Jalisco, fuimos hace poco, y la verdad hay mucha esperanza de la gente de Jalisco que se logre transformar, es una entidad que tiene el pendiente, Guanajuato, por ejemplo, también hay el pendiente, hay zonas del país, y yo le agradezco que nos haya invitado, agradezco a Celsin, a Carlos, que los apreciamos mucho, nada más dice Celsin que soy director del noticiero, yo soy un eslabón más, nuestra directora es Arellia Escobar, a quien la respetamos y admiramos, y es un privilegio estar con usted, porque de verdad estos esfuerzos, se lo decía antes de empezar, yo considero que hay dos tipos de empresarios, los de adeveras y los oportunistas, y a México le ha hecho mucho daño, el sector empresarial oportunista, esos que son traficantes de influencias, esos que han hecho, junto con el poder judicial de nuestro país, grandes negocios, y han evadido incluso responsabilidades que tienen, por eso, estar frente a un empresario de verdad, como usted, y como otros cuantos que hay en nuestro país. México tiene muy buenos empresarios. Sí, pero no todos, pero no todos, doctor, no todos, usted, por ejemplo, Slim, que confió en el proyecto del presidente, hay un sector de Altagracia, que ahora va a estar en la próxima administración, son empresarios de adeveras, gente, que podremos o no coincidir ideológicamente, pero que al final le han apostado a nuestro país, ver Slim ayudando en un proyecto tan importante como el tema, verlo usted sumado al proyecto de la transformación, ver a Altagracia, también manda un mensaje importante, ¿no? Y después vemos a empresarios muy chiquitos, de verdad, que, bueno, que son empresarios, cuando digo chiquitos, no me refiero solo al tema de la cartera o de la cuenta, me refiero a su capacidad para entender que si le va bien a todo el pueblo, también a ellos les conviene, el tema es que son, hay grupos que han discriminado de manera muy dura a nuestro pueblo, por eso es un privilegio poder estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el día de hoy los empresarios en México y en el mundo, de todos los niveles, pequeños intelectualmente y pequeños económicamente, se están dando cuenta que tienen que estar cerca del autor. Yo creo que Claudia va a hacer un eslabón muy importante en el mundo empresarial y la detonación al mundo empresarial es Altagracia. Creo que Altagracia está llevando un gran liderazgo en el mundo empresarial en México y en el mundo. El día de hoy las reuniones de ella con todos los empresarios, de todos los niveles, no solamente mexicanos, está poniendo a México en una gran posición. Los temas más importantes pasarán por Altagracia, Pemex, el agua, la seguridad, la salud de la mamá y de la doctora. Yo creo que la doctora ha recargado gran parte en esta área, en Altagracia. Tocacias es un gran hombre y una gran mujer. Yo creo que son dos grandes mujeres para el futuro de mí. No quiero acaparar la conversación, pero yo una vez le voy a decir algo y va a recibir en unos días más la doctora Sheinbaum, un país muy distinto a como lo recibió el presidente López Obrador. Porque el presidente recibió un país en ruinas. En ruinas, ese es el término. En ruinas. Entonces, creo que entrega, y no sé qué opinan ustedes, para no quedarme yo solo con la plática, creo que sí hay condiciones muy distintas. Y ya con la visión de la doctora, porque al final la visión de la doctora le va a dar mucha tranquilidad a nuestro país. Y con estos aportes de Altagracia y otros más, creo que tiene un muy buen gabinete, que en unos días más ya los veremos estar operando. Pues creo que sí vale la pena incluso también analizar quiénes son estos personajes que le van a estar acompañando. Así es, así es, mi querido. Lo pongo. Por favor, al contrario. Muchas gracias, nada más agradeciendo la invitación a mis queridos amigos Carlos Dominguez, mi querida Seixin Juárez, de verdad, un honor. Gracias, gracias, Hans. Pues ya saben, nos vamos a aventar uno a la semana, los cinco. Hay mucho material. Lo podemos hacer diario, o sea, depende de ustedes. Están los dos. No, no me digan que le tomo la palabra. Muchas gracias. El país va a dar mucho material. Está el tema muy dinámico. Yo creo que nos va a dar para hacer material desde la mañana hasta la noche para tener producir. ¿Qué es lo que sucede? Que el país está muy activo en México y en el mundo. Se está moviendo, se estaba hablando sobre el peso, la economía. Va a dar mucho, muchos temas en los que vamos a estar involucrados. Quiero que sepan que esta es su casa. Muchas gracias. Los que están haciendo Celci y Carlos va a ser un parteaguas del proyecto de la información de la 4T el próximo sexo. Muchas gracias. Ya no existe el comercial. Y ahora voy yo. No, también agradezco a mi compadre Jacobo por haberse dado el tiempo. Si veas cómo está toda su agenda todo el tiempo. Lo sé, lo sé. Por eso le digo que prepara y si no nos vamos a grabar a Chiapas. Ayer estuvo con nosotros Pati Armendariz. No, estaría buenísimo. Si me entiendes, entonces ya nos están buscando de Chiapas, de Oaxaca. Estuve con el día, ya quiere la gente de Oaxaca. Vamos a tener casa llena durante todo el sexenio porque esto es para hablar. Y también se los he dicho, vamos a invitar a todos, a los de la oposición. Esto es para abrir la puerta, que se diga lo que no se le escuche en otros lados. Platicamos el tema de... Pero tenga cuidado, no se vayan a robar las cucharas porque si te gusta. Hay que pegarlas a la mesa. Tenga cuidado porque esos son muy hábiles. Entramos en materia, Michal. Sí, a lo que venimos. Tienes en tus manos. Estamos ya a días de que termine la administración del presidente López Obrador. Y a ver, enséñanos. Esta gran apuesta de aquí de los compañeros presentes, compadre Hans como director editorial. ¿Qué onda, Hans? No, pues es un proyecto efectivamente que acabamos de sacar. En equipo, noticiero en redes, mi querido Jacobo, pues aquí tenemos, pues gracias por mostrarla. Sí, sí, sí. Además que fotasta, ¿no? Sí, es una gran foto, es una gran imagen, una portada de una fotografía de uno de los fotógrafos de presidencia. Son imágenes de uno de los eventos del presidente López Obrador, uno de los conformes ahí en el Zócalo, con la doctora Claudia, perdón, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues aquí agradeciéndoles hasta siempre, AMLO, hasta siempre presidente, que es una de las frases que ahorita, pues ya nos llena de nostalgia. La verdad es que es un evento vibrante, nostálgico, difícil, porque, pues el presidente López Obrador, hijos, pues qué decir, ahorita me van a quedar pocas palabras, o sea, corto todas las palabras que pueda decir, pero bueno, concretamente, este es un esfuerzo que estamos haciendo, una revista impresa, y esto es parte también de la motivación de ahora, de los medios independientes, de los comunicadores independientes, este ejemplo de este espacio, muchas gracias, que nos permitan, pues qué mejor, qué más honor que permitirnos comentarles sobre este esfuerzo, que bueno, pues está, tanto en digital, como en... Es una versión, perdón, Hans es nuestro director editorial de la revista Migrante, en tres versiones, una que es gratuita, don Toño, porque a la gorra ni quien le corra, ¿no? Entonces, 100% gratuita, una versión digital, completamente gratuita, una versión impresa, que es una versión para que se pueda distribuir fácilmente por el costo, ahora imprimir es muy caro, ya, ya... Pero vean, no vale el titante de petita. Pero además, y una, y una versión de colección, pero le quiero decir algo que es importante, esta primera edición de la revista Migrante, me da mucho gusto que se le dedique al primer presidente en la historia moderna, que es despedido con un hasta siempre, con un aplauso, con llanto, hemos visto en el Zócalo en estos días, como la gente ha llorado al verlo. Llorar y cómo le gritaban, quédate, quédate, le dijeron, mientras antes a los, a sus antecesores, la gente le hacía que se quedaran, y se fueron, y se fueron, y no regresan, y le voy a decir por qué no regresan. Y se fueron hasta después, más allá del charco. Esos átrapas, porque tuvieron la oportunidad histórica, no estoy para cuestionar en lo personal a quienes estuvieron, sino la política que implementaron. Y la verdad hay que decirlo con todas sus letras, López Obrador agarró un país en condiciones muy distintas y ha estado limpiando en las ruinas, y ha estado limpiando. Y se la ha criticado como si hubiera llegado a gobernar Suiza y le hubiera llevado a la quiebra. Ah, bueno, sí, ahora sí que todos, ¿no? Ahora es como si México hubiera sido Dubái. Por eso, Migrante, esta revista que es nuestra versión impresa, le hace un homenaje al presidente, desde mi óptica, el mejor presidente que ha tenido México. Un presidente, y se lo digo con toda claridad, para mí el mejor presidente. Y muchos dijimos que por qué no se quedaban unos años más. Nosotros en las transmisiones decimos, oiga, perdimos dos años en la pandemia, así como en el fútbol. Que se recupere, tiempo extra. Tiempo extra. No sé cómo sea la Fórmula 1, porque yo la verdad no le sé mucho. Vamos a bandera roja, paramos. No, o sea, paramos un ratito y regresamos. Así le hubiéramos hecho. Pues incluso le dijo un gobernador, oiga, le hubiéramos dado ahí una curvita para el tema de la religión. Y me gustó mucho ver que el presidente cumplió con su palabra. Hay un señor que conocí, no sé si nos comentaba otra vez, que se dedicaba a vender paraguas en sus eventos. Y un día fui a platicar con él. Se llama Don Juan, le mando un abrazo. Y me dice Don Juan, mire, Don Jacobo, López Obrador engaña a sus oponentes diciendo la verdad. De verdad, pues estábamos comiendo. Y yo dije, pues está esto, ya se cree Platón este señor, ya está filósofando. No, 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 no llegué a la esencia en el momento de la conversación. Y pasaron los días y el presidente estaba presentando las encuestas que lo ponían con un 70% de aprobación antes, antes de la elección. Y me marcó el señor, Don Juan, que me mandó una voz, y me dice, oiga, ahí está, lo que le está, yo hice, lo salí a No se lo creí. Y la oposición, una oposición mediocre, mediocre, una oposición que no merece este país, una oposición acostumbrada que le regalaran todo desde el poder, una bola de vividores, de zándanos. Lo único que hicieron es quererle meter el pie a los proyectos de López Obrador buscando dañar su imagen y con ello pensaban repuntarlo. Yo no vi propuestas, yo lo único que vi fue un grupo de oportunistas, por eso le hablaba al inicio, la diferencia entre un verdadero empresario y un oportunista, un traficante de influencias, o alguien que no cumple con sus obligaciones. Creo que hoy México tiene una gran oportunidad, y esa oportunidad es que se aplique la ley, y que la doctora Sheinbaum no tenga esos contrapesos, desde un poder judicial corrupto, para echar a andar el proyecto de nación que ella ha vislumbrado. Entonces creo que estamos en un momento muy importante, por eso ver al presidente al lado de una mujer como la doctora Beatriz Gutiérrez Mildred, es importante, se van con la frente en alto. Yo creo que no se va la doctora, en las sorpresas, como... Estoy encantado, yo no creo que se vaya, ella tiene mucho todavía que aportar al país. ¿Usted cree que...? Beatriz se queda. ¿En lo político? En lo político, y también te digo una cosa, se queda Andrés Junior, para que les quede claro. Ah, ya... O sea, entonces va a ser uno de nuestros grandes líderes en Morena, se los estoy adelantando, algo que no han visto ni escuchado por ningún lado, Andrés se queda, y nos deja a su hijo. Entonces seguiremos tendiendo Andrés López. ¿Por eso a trajeron tantos? Claro, porque por eso lo mismo, si carman una campaña donde mil veces dicen una mentira, se vuelve en realidad. Esto es una mentira, es una farsa. Andrés se queda, y se queda los próximos seis años, a caminar con la doctora. Órale, gran exclusiva, mi querido Antonio. Yo quisiera preguntarle a los dos autores de esta revista, a lo mejor a ti, porque tú eres el director editorial, ¿por qué migrante, compadre? Bueno, ¿por qué la palabra migrante? Es una palabra muy poderosa a nivel mundial, que además ha estado unas mañaneras a nivel mundial. Bueno, hasta un homenaje, ¿no? Se le hizo. Claro, ese, bueno, el entrar nos lleva a la mente nuestros hermanos y hermanos que están dándolo todo, principalmente en Estados Unidos, aunque también en los países. En todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Yo no conozco un migrante fracasado alrededor del mundo, ¿eh? Uno. Todos son exitosos, todos son exitadores. Todos son exitosos, hace rato comentábamos, no tienen un límite. 24-7, por eso. Y aprovecho rapidísimo, porque incluso dentro de la propia revista traemos variados temas, pero también un espacio para nuestros migrantes. Pero entrando, digo, acabando de comentar el por qué migrante, pues el nombre también a ellas, a ellos, pero también la palabra migrante, nosotros también migramos y migramos de muchas maneras, ¿no? También estamos, hasta la transición de la parte de las redes sociales. No, y México ha recibido muchísimos migrantes, ¿sí me entiendes? Ha recibido, ha recibido. Son migrantes triunfadores a México, que se sienten 100% mexicanas. Así es. ¿Sí me entiendes? Ayer me tocó compartir la mesa con una venezolana exitosa, una mujer increíble, y dice, no sé por qué dicen que México puede ser Venezuela, cuando esto es totalmente confundido. Quedaremos porque Venezuela fuera México. Una venezolana, diciéndome esto, vienen mis vecinos que su marido salió con 17 dólares del Líbano y que México lo recibió como migrante y que hoy es un empresario exitoso. Entonces, México es la tierra de la abundancia. México tiene grandes migrantes de todas las nacionalidades. ¿Qué hay que decir del exilio español? En fin, por poner un ejemplo, que usted va a ver a todos los hoteleros del país. Aquí está, gracias a los migrantes. Y la riqueza que nos han dado como país, la riqueza cultural, la riqueza en muchos sentidos. Yo creo que... Hoy la economía de España gira gran parte a la economía de México, bien ligada y pegada, gracias a los migrantes. ¿Traes ahí, Hans, algo hecho por los migrantes? Ah, sí, aquí viene un espacio donde vienen varias historias. Una de ellas, por ejemplo, hace unas semanas le regalamos, bueno, le entregamos, porque quien se lo obsequió fue un migrante, uno de tantos regalos que quisieran darle al presidente tanto y tanto, porque bueno, todo lo que ha dicho precisamente mi querido Jacobo de Cabez, pues tiene toda la razón, ¿no? ¿Cuántos no queremos darle al presidente? Un detalle, un detalle. Aquí está página 29. Y ahí viene exactamente la creación de un muñeco, de una figura presidencial. Pero además la historia que hay detrás de este migrante, ¿no? ¿Qué es este? ¿Qué es este? El muñeco, de hecho se lo... ¿Cómo se le llaman a esos tipos de mujeres? ¿Cómo? 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 Entonces, que son populares en Estados Unidos, de figuras deportivas, de figuras... Político, etcétera. Entonces, pues este es el regalo que le mandó el migrante, que lo hizo, él fue su creación de... Bueno, fue su idea. Entonces dice que cuando iba, pues trabajando en las casas, toda su labor que hace allá en Estados Unidos, que veía las figuras que tienen allá en las casas estadounidenses, y dijo, mi presidente vete de onda. Y él empezó a crearlo. Dice, me metí a aprender en la computadora, me metí a aprender de esto, y esto es impreso en... En 3D. En 3D. Entonces, pues aquí uno se... En 4D. Ah, uno se... Es un gran, gran... De un migrante. De un migrante. Y fíjate que esto es magnífico, porque a lo mejor este migrante no puede venir a México. Nos lo hace llegar. Así es. Ojalá y que este migrante sepamos su nombre, mandarle su nombre, y ver cómo lo podemos transmitir a través de las redes para que se pueda comercializar esto en el mundo. Porque estoy seguro que en muchas partes del mundo queremos tener un Andrés, un Andrés cerca. Se llama Miguel Alvarado. Miguel Alvarado. Voy a decir algo, además esto refleja la generosidad del presidente López Obrador, porque en torno a su imagen del presidente, hay una gran industria, hay una gran industria. Sí, ve lo que se vende de chalecos, de borras, de camisetas, de AMLO, o sea, ahí están todos los amlitos, los amlotes, los llaveros, o sea, las sombrillas. En el Zócalo hay una... En todo el país. Pejelambia. Sí, pejelambia. En todo el país. Y a donde Andrés Manuel en la campaña llegaba estaban los tiraderos y comprábamos los libros, los chalecos, la gorra, la camisa de Andrés Manuel. Porque te voy a decir algo que es maravilloso en este país. No sé si están de acuerdo. En este país somos más los amlóvers que los morenistas. O sea, yo creo que pertenecer de cerca al proyecto de AMLO ya de segunda mano nos lleva a Morena, ¿sí me entiendes? Pero estar con el presidente, caminar con el presidente, haberlo conocido, haber vivido de cerca todo lo que él padeció por las que pasó. Ustedes deben tener anécdotas maravillosas, ya nos platicarán alrededor. Pero esto, la gente lo ve. Tú ves las mañanitas en Estados Unidos, cuando se las cantaban en Estados Unidos. En las giras. Eso, ese grito, ese canto es con el corazón. Es el mexicano que no puede venir a su país a cantársela. Es el migrante. Yo quiero contarle algo sobre el muñeco que trae usted en San Francisco. Nos ha tocado, tuvimos la fortuna de ir a correr todas las giras del presidente en el extranjero. Solo una, no fuimos físicamente, teníamos, le mando un abrazo a don Alejandro Nicanor, que es nuestro corresponsal en Estados Unidos de Noticias Redes, porque estaba la pandemia. Pero en San Francisco se acercó este señor. Miguel. Miguel. Miguel Alvarado. Miguel Alvarado. Me dice, Olga, le traigo a regalo esto. Yo le dije, don Miguel, ¿sabe qué? Gracias. No, 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 tenga. No, gracias. De verdad, ya está. Le dije, bueno, la verdad es que a la gorra ni quien le corra, ¿no? Y está muy bonito y me lo traje. Pero, ¿sabe qué aprendí a lo largo de estos años? Cómo la generosidad de la gente. Primero, los migrantes son maravillosos. Cuando hemos ido, la gente hasta con tamales. Me acuerdo en Nueva York, cuando llegó el presidente López Obrador, lo voy a contar con la anécdota, y llegó el presidente a la ONU, pues nos quedamos en un hotel cercano, ni sabíamos quise hospedar a López Obrador. Y de repente en la mañana empezamos a transmitir, ahí está el presidente. Y ya ve que el servicio secreto tiene una seguridad impresionante. Pues una paisana nuestra, la paisana con tal de abrazar al presidente, no va y burla la seguridad y va y se le da un abrazo al presidente a unos metros de nosotros. Y cuando lo ve la gente de seguridad, que ya la seguridad de ella, pues ya depende. Y la verdad que reconocer es que hacen un buen trabajo, los del servicios secreto. Eso, eso... Que ni qué. Pues van y agarran a la señora, así como cuando agarra usted algo de fútbol americano, ¿no? Que hace que te avientan un... La taclearon. La taclearon. El presidente, yo lo vi a unos metros de la cara. Enojo. De preocupación, porque a una mujer mexicana la estaban alejando. Y entonces el presidente, en lugar de seguir abrazando a la gente, dijo, no, pues si sigo, pues voy a provocar que más gente se acerque y todo. Entonces, se subió. Y eso es la primera vez que yo lo vi, de un gesto así en Estados Unidos. Y después nos fuimos. Y cuando entra López Obrador a... Financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar... Y eso era un discurso. Los recursos... Nosotros estamos... La comunidad no soltó al presidente en ni un solo momento. Cuando empezó a hablar. Yo me acuerdo que estaba... No se escuchaba bien en la voz. Es un honor. No, la gente era no, no. Se quedó de ahí, no. Y después la gente... Hay una parte donde la gente se queda callada. Pero con un respeto, con un orgullo de ver a López Obrador ante una ONU que no se ha quedado a deber mucho al mundo. Ante una ONU que en muchos temas ha estado ahí pintada. Era un presidente mexicano. Con ese tamaño. Que no llegó con un discurso incendiario. Que llegó a plantear un asunto así. Me gustó mucho. Y la verdad, hay muchas anécdotas de lo que hemos visto. Bueno, tú has estado ahí cerca con Boca. Los consensos. Yo me acuerdo que en Washington, porque bueno, pues ahí varias veces hemos tenido la oportunidad de ir. Algunas con el presidente. A mí los migrantes, gracias a Dios, hasta me dan gozada. Yo te voy a decir algo que es maravilloso. La gente sabe mi cercanía, mi cariño, mi respeto que le tengo al presidente y cómo camino con él. Y todo lo que sucede y lo que hago con él. En todos los sentidos, desde cuando he caminado con él. Me han traído a regalar cosas que nunca me había imaginado. Julio, a veces me traes la piñata, por favor, que me te van a regalar. Y me traes los anlitos, en dorado, en oro. Pero usted no tiene una foto con López Obrador. Sí tiene. A ver, que nos presten una para verla. Atrás de ti, mira. Pero esa de 2018, la campaña de 2017. Esa fue la de la anécdota que nos dio. Esa es en Huejuquilla, Huejuquilla, Jalisco, ¿ve? O sea, y ahí te estoy hablando de los chalecos. Y esos chalecos nos los vendían afuera de los eventos de Andrés. ¿Sí me entiendes? Y esta fotografía es el día más importante en mi carrera política. A ver. Es donde Andrés nos invita a todos los diputados a Palacio. Y en corto Andrés me dice, diputado, muchas gracias por haberme defendido así, en la Cámara de Diputados. El día que me aventé el pleito con todos los del PAN. Así es. Y me dice, qué valor, y te quiero felicitar y te quiero agradecer. Y todos los diputados me preguntan, Nacho Mier, ¿qué te dijo el presidente? Y le digo, ¿sabes qué, Nacho? Este es el día más importante en mi carrera política. El día de hoy me puedo subir aquí a Palacio Nacional y con la bandera aventada. Me dice Nacho, no, Toño, porque luego tienen que levantar tu... Ya no digo las noces. Cuando me preguntan, me ha dicho, ¿qué te digo? ¿Qué voy a ser coordinador de los diputados? Y me dijo que iba a ser gobernador de Jalisco, más de todo comentar. Pero no, no me lo dijo. Entonces, yo con Andrés le tengo un gran estima, la verdad, un gran cariño. He vivido cosas con él. ¿Dónde lo conoces? ¿Sabes quién me lo presentó? Tomás López Rocha en su casa con el papá de Altagracia. Con Raimundo Gómez Flores en una comida en Guadalajara con Tomás López Rocha en el 2012. ¿Y por qué confía usted en López Obrador? Porque cuando Checo, mi hijo, firma en Fórmula 1, viene un problema de seguridad con mi familia. Nos tuvimos que ir a vivir fuera de México. Y yo dije, tengo que regresar a México de alguna forma, ¿no? Entonces, me invita a participar con él en la campaña del 2018 Marcos Fácil. Uno de los empresarios más importantes de este país. Muy amigo de él. Y es donde me sumo en la campaña en el 2017 con Andrés para tratar de mejorar un poquito. Me vengo a vivir, me voy de inmigrante a vivir al extranjero, ¿no? Con toda mi familia, por un tema de seguridad con mi familia. ¿Y esa hija? ¿Y esa hija? ¿Usted con mucha ansiedad? No, no, son esa puta, hasta Houston. Ah, en Houston, ahí estábamos. Me sentía mal. Y, pues, con una vida cómoda, disfrutando muy bien. Cuando estoy pidiendo y estoy viendo lo que pasa en México, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco. Andrés me invita a participar, rumbo a la gobernatura y luego al Senado. Llego a la diputación. Y en cuanto llego a la diputación, me meto a las tres comisiones más importantes de Jalisco. Sedena, Marina y Seguridad Ciudadana. ¿Cómo le hizo? Yo supongo que habrá reuniones en el SAC, porque nosotros nos reunimos para tomar el capítulo de carga. Ustedes, los empresarios, se deben reunir en el CHAC, se dice, ¿cómo le hizo para evitar? No, digo, no, don Antonio, ¿cómo le hizo para sobrellevar seguramente los ataques, la presión, la burla? El bullying. El bullying. El lector, sí. De otros empresarios, a ver. Me fue una, yo estaba en Jalisco, te voy a ser sincero. Si me entiendes, la gente en las bodas o en eventos en Jalisco, llegaba y me aventaba en agua bendita. Sí, cosas así. Satanás, Judas. Así, 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 así. Pero ya luego siguen lo mismo y decían, si Andrés Manuel López Obrador llega a ser presidente, nosotros nos vamos a oír fuera de México. Y si Andrés Manuel López Obrador llega, Eduardo López Obrador, total que no se han ido fuera de México, siguen molestando y no les ha caído en gente. Que quien los echó fuera no es Andrés Manuel López Obrador, es el pueblo. El pueblo ya no cree en ellos. O sea, el día de hoy no se han dado cuenta la paliza que les puso la doctora Tadolche. Además, o sea, es una paliza. Y no reconocer todavía que está mal, se necesita todavía estar un poquito mal. Entonces, no se dan cuenta. Lo que les decía ayer de la reforma judicial. Nosotros tenemos el plan A y el plan B. Nosotros perdiendo ganamos. O sea, no se dan cuenta. Porque el pueblo ya se dio cuenta. Ahora, aquí hay algo muy importante. Si nosotros hacemos lo que ellos hicieron, cometer los errores de ellos, en tres años el pueblo de México nos la roba. Y ahí se va a ver en las próximas elecciones. En las próximas elecciones o ganamos todo y desaparecemos de la oposición, o crecen ellos un poquito más. También hay mucho empresario. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices? Sí, ahí llegó el presidente. Mira, ve los detalles. Ve qué belleza. Eso es lo que toda la gente me trae a ver. A ver, ese de oro. Ve nomás qué belleza. Ve, ve, ve. Ve a mi presidente. Está maravilloso esto. Ve el dorado. Eso no lo había visto. Oro, oro. Ve. Y trae el chuponcito para el carro, ¿no? O la ventana. O la ventana. ¡Astronauta! ¡Astronauta! Esto, esto, ve nomás, ¿eh? Entonces, para que veas todos los productos que están en el día de hoy y sabes cuánta gente vive hoy de este curso. Es una belleza. Aunque no jamás lo quería. No, no, no. Lo tengo aquí. No, no. Esto es un bebé. Si me agarra una de el señor Claudio, con mucho gusto. No, el contrario, el otro. Esto es uno de los productos que están circulando de Andrés Manuel y del mundo. ¿Y sabes cuánto reciben Andrés Manuel por cada... Ni un bebé. Ni un bebé, ni nada. Lo sé perfectamente. Entonces, ya hoy los están haciendo en todos los tamaños. ¿Sí, miren? Ya los tenemos, ya pueden dormir con nosotros en nuestra cama. Hay niños que los tienen en sus camas, señoras, miren. Hay gente que llora con ellos. Hay una industria verdadera y el presidente no lucra con su imagen. ¿Ok? Hay una industria. ¿Sabe quién sí lucra con la imagen del presidente? Las televisoras. Don Antonio. Se han apropiado de la imagen de López Obrador las televisoras, incluso extranjeras, cuando se transmite la conferencia. Ah, quieren regalar. Sí, cobra. Ahora dicen que la transmisión es de ellos, como si ellos fueran las televisoras dueños de la imagen de López Obrador. ¿Alguna vez te reclamó el Arraki Derechos desde corta? También Carlos de la Valle. También todo el tiempo es muy interesante. Yo te voy a decir, con el respeto, porque cuando me invitan a una casa ajena siempre son un respeto. Yo no quiero para Italia decirme, o sea, en su casa y aquí va a salir todo lo que se tenga que saber de la verdad. Lo bueno y lo malo de todas y de todas. Para mí, Arraki es un mal nacido. Y se lo digo nada más por aquí. Cuando se refirió a la doctora Sheinbaum, como lo hizo y convocó y dijo que él odiaba a la doctora Sheinbaum, se me hace una expresión producto de alguien que es un mal nacido. A una mujer no se le debe hablar así. Y él sabe perfectamente por qué no le debió de haber dicho eso. Porque está convocando al odio a la gente contra nuestra próxima presidenta. Una presidenta electa por decenas de millones. Una mujer que no le han regalado nada. Que hay un falso discurso. Una mujer que fue producto de una lucha. Una mujer, yo tuve la oportunidad de entrevistar el día. Pues usted estaba ahí. Yo ahí lo vimos cuando ganó la doctora. Por cierto, ahora hago un paréntesis. Yo siempre vi a Don Antonio muy cerca de la doctora. Cuando todavía eran momentos de definiciones. Yo vi que cuando llegaban los eventos, es más en el registro de la doctora. Ahí estaba Don Antonio. Y el día que le dan ahí el triunfo del pueblo de Dios. Y lo vi claramente antes de que empezara el día 1. Si ella no es la próxima presidenta de México. Yo me retiro de la política. Lo dije en Hermosillo. Por ahí está el video. Vean la fecha. Todavía no arrancamos ni pre-campaña. Creo en ella. Sé que nos va a llevar un buen puerto. Veo un mejor. Como lo vi y lo creí con Andrés. Si los demás no lo creen y lo ven. Hablan muchísimo de lo que estábamos hablando. Esta campaña negativa. Pero ¿sabes por qué? Porque traen mucho presupuesto. Mucho dinero. Hay muchos intereses. Prefieren meterle campaña negativa al presidente Andrés Manuel y a la doctora Claudio Chema. Que pagar sus pecados mortales que tiene. Gracias. Y le contaron a la verdad. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Échale. Ese día que es el domingo de la elección. Que estábamos ahí con Hans Curiel por el evento. Concluye, bajamos el día ya contentos todos por el resultado. La doctora iba hacia el Zócalo a celebrar con la gente. Caminando se fue. ¿Sabes quién estaba ahí abajo? Sin seguridad, en su carro y todo. Su esposo. La mamá. La mamá. ¿No? ¿No? Vieras qué nivel de sencillez de la señora. Porque yo ya le toco el vidrio. Y en lugar de hacer la E. Pero no imagínate que llegue. Este es una sal. La juventud. Ya se la sabe. Baja el vidrio. Digo, el señor, ¿qué siente? No. Y nos da una entrevista. Y la verdad, me quedé perfeccionando en algo. Por eso es lo que yo comentaba hasta la rata. Mirá. Desde luego es un triunfo que nos llena de orgullo a quienes somos parte ideológicamente de luchar contra lo que tanto año hizo a nuestro país. Pero por el otro lado, que sea una mujer. Y que traiga esas bases. Porque cuando vio a la señora Annie Pardo, es el reflejo de lo que es la doctora Sheinbaum. Y la señora Annie Pardo, sin buscar reflectoras, conozco gente que son, apenas digan, no van a ser ni siquiera diputados regidores. Y ya andan con la troca. Esta señora, no, de verdad, pues, la mar y tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. ¿Por el Tesla? ¿Por el Tesla? ¿De qué color es Tesla? Pues, creo que por eso hay que respetar mucho. Lo felicito desde luego a esas mujeres que han luchado, que se atrevieron. ¿Y pero qué te interesa? ¿Qué ojalá? Ah, no. ¿Qué ojalá? No. No, no. No, no. No permite ser corto, no nos vas a cobrar derechos de autor. Para que aquí lo ponga el progreso. Y hay una parte donde le pregunto a ella, ¿qué le dio usted a su hija? Y la verdad es que la respuesta de Annie es la respuesta de una madre, pero también de una patrota. Voy a parafrasear, porque en la cita de Suárez no la tengo presente, pero sí dice que no está sola. Y que ella siga adelante. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Pero, de verdad, se mexicaniza también, no sé en China, se mexicaniza cuando es una mujer humana y paro. O sea, todo lo que sufrieron, porque ahorita que hablábamos, imagínate, usted que por ejemplo tiene un hijo que es conocido, que es famoso, mundialmente famoso, pues siempre... Pero vea, también nos dan un día sí, otro no, a la mañana, a la tarde, a la noche, o sea, en la mañana hay algo que nunca te van a perdonar y que quiere, claro, que es en éxito. O sea, cuando eres un fracasado, eres buena persona. Yo lo digo mucho como deportista, sí. Muchas gracias. Yo lo digo, verdad, como deportista. La única que no me ha gustado de ustedes, se lo tengo que decir, no, no. Bueno, se lo entró en el... Tenía que salir. No, había mucho alcohol en esa verde. Mira, no, no, yo entiendo. Pero al final, yo voy a decir, sí se lo digo por un motivo. Es un gran, es un gran deportista, es un orgullo. Y se lo tengo que extrañar, porque a veces los padres, lo que hablas, sé, no, pero vemos a un niño, a una niña, y qué deseamos, ¿no? ¿Qué deseamos lo mejor para ellos? Entonces, ¿cuántos jóvenes ven en el Checo un ejemplo de vida? O sea, conozco gente. Le decía, Emilio, ¿no? No, no, en serio. Emilio agarra y prende la tele, y un día, bueno, va a hacer una confesión, compré una gorra del Checo, media piraña, y en el soco. Casi no hay, casi no hay. Yo le pregunté al vendedor, oye, es original, y me dijo, sí, yo voy a caer. En 30 años. ¿Y sabes por qué se dio cuenta? Sí. Porque sea Checo Conca. No tenía acento. No tan 30, pero yo creo que me costó como 40 pesos. No, pues, no. ¿Para qué también? Digo, oye, ¿estás original? Sí, sí, sí. Y se la mandé a Emilio. ¿Emilio cómo se ha pedido descarga? No, 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 no. ¿Emilio cómo se ha pedido a Emilio? Ah, yo pues. ¿Y Sorrino? Sorrino, en Chiapas. En Chiapas. Oye, pues, Emilio, te mandamos un fuerte abrazo, y prometo mandarte una gorra, no de las que compra tu tío. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero me voy a decir lo que, por hecho, la reflexión. No, ya. Entonces, le mando la gorra por paquetería a Emilio, y un día lo veo con su gorra puesta, con mucho orgullo, sin importar. De verdad, sí, sí, se me da pirámide, pero si se me importa. Julio, dile a Eva que se me pasa una gorra en el ocho para mandársela en vivo, por favor. ¿Estás pidiendo, amigos? No, no, no. Para que no vuelvan a caminar por ahí, con mucho más que las pirámides. Entonces, agarra, y de verdad, lo que vi, otra vez lo vi con su gorra, y al verlo, es el ejemplo de cómo esos jóvenes admiran a su hijo, a Checo. Y yo se lo digo con toda claridad, hay que apoyar a los jóvenes, en los próximos años hay un talento muy grande, y hay que desintoxicar las redes de esta confrontación que algunos han hecho, ¿no? Bueno, la verdad, yo a Checo, como deportista, se lo digo, lo admiro. Muchas gracias. Yo también, yo también. Somos un país más de fútbol. Decía que, tan vilaña que hasta sentía que le mordía. No, no, no. Entonces, les digo por un motivo, porque al final, no, al final, esto que vimos yo cuando lo vi, y platicé con él, y le dije, tú aprende a Checo todo. Todo, todo, porque hubiera, no, no, pues una, estos jóvenes tienen una pasión por el deporte. Dije, lo único que no es abrazar a Calderón, y se lo digo, porque a mí en lo particular, nuestra audiencia, viera, sí sabe distinguir entre lo que es político y lo que es deportivo, y su hijo es un ícono nacional. Ha llevado, no, la verdad, yo soy más futbolero, pero cuando se pone en Checo, pues uno se tiene que poner la playera en nuestro país, y le ha puesto el nombre muy en alto. Esta es la parte más importante y que siempre hemos caminado con ello. Checo es un ejemplo para todos los mexicanos, todos, son todos, y todas. Él no camina con temas de colores, de partidos, porque ellos, los niños, deben de ver al deportista, que no se empieza a ver lo politizado, ver los mensajes que le ha mandado el presidente a Checo, son maravillosos, ¿sí me entiendes? Entonces, Calderón tuvo una parte importante en el proyecto de Checo para llegar a Fórmula 1. Ernesto Zedillo, el presidente Peña Nieto, entonces, nosotros en esa área no nos metemos, no nos confrontamos, queremos que le vaya bien a México, que le vaya bien a los mexicanos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, en aquellos tiempos, Martita Zagún y Vicente Fox, le hacían desayunar a Checo en el rancho, ¿sí me entiendes? Siendo ella la primera dama, cuando Checo estaba tocando las puertas, buscando. Todos han puesto un granito de arena para tener el Checo de hoy. Si no fuera por Carlos Slim, el empresario más importante de este país, Checo no estaría en la Fórmula 1, los Pérez no existiríamos. Entonces, nosotros tenemos que tener ese acto de gratitud. Lo demás a veces se confunde entre política. El día de hoy, Calderón es el hombre más importante mexicano en el mundo verde de la FIA. Está involucrado en la FIA, dentro de... Hay que llevar a México a un buen puerto. Si lo llevamos entre todos juntos, es lo que yo te decía. Hoy la doctora necesita de todas y de todos, porque ya es presidenta de todas y de todos. Debe de caminar y llevar, alivar todas estas asperezas, lo que tú decías, que no vuelve a existir este odio entre medios de comunicación. Y muestra de ello es que el empresario número uno, que atacó al presidente Andrés Manuel López Obrador, le pidió cita a la doctora para tratar de verla y no lo recibió. Entonces, eso no es bueno para México. Ve su cara, ve su cuerpo, ve su imagen de don Claudio X. González en esta posición. No es bueno ver a un empresario así derrotado. Al contrario, que la doctora lo reciba, lo deje, que se confiese y que caminemos en el futuro juntos para bien de mí. Pero lo sorprendieron mucho. Lo sé, lo sé. Pero tampoco es bueno después de tratar de aniquilarlo. ¿Cómo explicar a la gente? La gente está ofendida. Lo que hicieron no fue un error. Nosotros estamos ofendidos. La gente de Morena, la gente del presidente, la gente de Andrés. Pero también debes de abrir la puerta, debes de dar una oportunidad. No sé si me entiendas. Porque si utilizamos toda esa soberbia para aplastar, lo que estamos hablando, necesitamos una buena oposición. Una oposición con la que se pueda dialogar. Una oposición con la que puedas llevar el México del futuro, por el bien de México y de los mexicanos. Y si queremos aniquilar y acabar con la oposición, no es bueno. ¿Pero crees que no tradicionan otra vez? No, volvemos a lo mismo. Es que ya el pueblo ya no se la creen. Ya el pueblo, el pueblo. Mira, Andrés Manuel dijo algo maravilloso. Benditas redes sociales. Benditas. El día de hoy, todo lo que estamos transmitiendo, todo lo que estamos hablando, no saben lo que la gente. Te digo que me acabo de tener una reunión con empresarios y los empresarios en mi vida me hubieran imaginado que habían visto el programa anterior de nosotros y me hablan del té de tierra que hablamos en este programa, que no lo conocían. Empresarios de gran nivel. Entonces, esto me da un orgullo de que sí se está bien. A ver, yo quiero interactuar con usted en este tema, don Antonio. Usted se la rifó. Usted, por eso le preguntaba, ¿cómo sobrelleva ese bullying? Usted se la rifó en su momento. Usted se puso la playera. Usted defendió el proyecto de la transformación. A pesar de los ataques, seguramente vivió usted cosas, ¿no? Lo sigo viviendo. Lo sigo viviendo. Lo sigo viviendo. Ve en mis redes. Ve lo que mencionan en la red. Me siguen. Pero, si eso me va a achicar, pues entonces, ¿sabes cuál es la fórmula para que no te ataquen? No hagas nada. Para nada. Por eso, yo creo que se ve muy bien en la vida, ¿no? A mí se me gustó que dejaran al señor X esperando. Lo voy a decir por qué. Porque no, estoy de acuerdo. La doctora debe recibir a todos. Y así piensa el pueblo de México, ¿eh? No, bueno, no sé. Muchos. Pero a mí se me... Una gran mayoría. Una gran mayoría. No sé, pero a mí en lo particular me dio gusto por un motivo. Porque yo sé que hubieron empresarios como usted y como otros muchos más que apoyaron a la doctora. Y no me refiero en temas económicos o en... Con su voto. Gente que confió en ella. Y, pues, no han tenido tal vez la oportunidad de que lo reciba ella. Entonces, si quieren, señor X, que lo reciban. Sí, pero que haga fila. Que se espere. Que pasemos 36 millones de mexicanos. Que yo creo que fuimos más de 40. Que le dimos el respaldo. Porque él no votó por ella. Él fue... Su grupo financió el ataque. Pero, además, el ataque miserable. Porque no vimos una confrontación. Yo fui en campaña con Hans. Te quiero contar algunas anécdotas muy rápidas. Fuimos a Nuevo León. Hicimos un sondeo. Nuevo León. Ganó la doctora Claudia Sino. Nuevo León. En la tierra... Jalisco. 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 Bueno. El día de ayer le di la mano al gobernador. Yo no voy a cargar eso. ¿Sí me entiendes? Estuvo con Altagracia conmigo. Solo... Guanajuato. Solo Aguascalientes, ¿no? Perdió. Solo Aguascalientes. Sí, solo pierde una... Pero te voy a decir la de Guanajuato. Pero ganamos Guanajuato en la tierra de... Guanajuato. Querén la mano. O sea, la doctora ganó Guanajuato. Ganó Jalisco. Ganó Nuevo León. Solo Aguascalientes. La doctora tiene un gran reino. ¿Sí? Si usted hubiera sido candidato, usted hubiera ganado Jalisco. No, se lo digo con toda claridad. Los tiempos de Dios son perfectos. Hay que traerlos a la segunda vuelta. Oiga, no, no, no. ¿Cuántos años hizo Andrés Campasio? ¿Cómo va a seguir caminando con la doctora? Usted tiene que insistir en eso, porque Jalisco merece un cambio. Yo te quiero. Yo creo que... De verdad se lo digo con toda apertura. Creo que el triunfo en Guanajuato, por ejemplo, es muy importante. Ahí López Obrador en el 18 había ganado, pero no se lo reconocieron. Es la primera vez que Morena, bueno, o un partido distinto, Morena es joven, ¿no? Gana. Y la doctora ganó ahí. ¿Sabes cuál es el municipio que más votos le aportó a la doctora en todo el país? ¿Cuál que no es? ¿León? No, no, no. Nación a nivel nacional. El municipio que más aportó. ¿Cuál? Péchenme. ¿Cuál es el municipio? Está al norte del Valle de México. Ecatepec. El Estado de México. Ah, Ecatepec. 500 mil votos un municipio. Imagínense. No, pues todo el padrón que se... No, pues todo el padrón que se... Partieron mucho simbolismo. Y Ecatepec gobernaba Morena. Pero el alcalde de Morena, malo de mal, pero... Sí, pésimo. Pero de lo peor, pésimo. No, Ecatepec, una ruina. Sí. Y la gente fue a la calle, medio millón de votos, a refrendar por un motivo. Refrendar el apoyo a López Obrador. Refrendar la confianza en la maestra Delfina, que necesita mucho apoyo Delfina porque de verdad no la tiene fácil en un estado de la... Ahí hay... Cambriista en el pasado. Y la que le gana es una mujer, creo que se llama Azucena. 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 Producto de esta lucha. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay triunfos. Lo de Nuevo León, por ejemplo. Le ganaron a Luis Fernando Colosio. Luis Fernando Colosio. ¿Cuál? ¿Tercer lugar lo mandaron? Lo mandaron. Bueno, en segundo lugar. En segundo lugar, primera minoría, como lo llaman. Le ganó. Juan López Morena. Juan López Fernández. Su estado, Jalisco. Así es. Y ve la muestra de apoyo de parte del presidente y de la presidenta. Ahora que fueron a Jalisco a inaugurar la presa, fíjate, el pueblo, cómo le chifló. Criticó, abuchó al gobernador del estado. Y el presidente hizo lo que yo te quiero decir. Tomó las riendas. Cayó a la gente. Le brindó todo el apoyo al gobernador, aunque sea de MC. La doctora hizo lo mismo. A papá Charlo. Porque, de otra forma, se los avienta un poquito para que los sacrifiquen. No se puede hablar de eso. Yo creo que hay que sumar. No tenemos que ser tan soberbios. Hay que darles otra oportunidad. Y yo estoy seguro que todo esto viene a más. Hay que darles otra oportunidad. Vienen a más. Yo creo que Morena. Estoy encantado. Tú imagínate a Andrés Manuel López Beltrán, líder de Morena. ¿Sabes lo que sería esto? El pueblo. Vamos a ver. Y la oposición se vuelve loca. Oigan, pues yo quiero invitarlos a que... Si me regalas medio segundo, le voy a mandar a Emilio. Aquí está la gorra. Se la entrego, Emilio, a tu tío. Emilio. Mira, Emilio. Esta, mira, Emilio. Emilio Sebastián Álvarez. Emilio Sebastián Álvarez. Aquí está la muestra de que yo te mando una gorra firmada por Checo con tu tío. Ya si te lleva de las otras que muerde, ya es tema de tu tío. Fíjate que no partifique la firma, ¿eh? Y le dé otra. Está a la orden. Muchas gracias. Un pequeño detalle. Gracias, Emilio. Gracias. Bueno, pues yo creo que muchos temas vamos a hacer. Les prometemos que estamos haciendo todo lo posible para que estos desayunos se transmitan en vivo y entonces tengamos dos, tres horas para platicar. Sí, sí, sí. Y se convierta el desayuno en comida. Pero mi Charlie, nos vamos a temas. Sí. Este tema ya de la mañanera, porque ya son las últimas. Sí, hombre, yo quisiera preguntarle aquí a mi brother que no ha faltado. Incluso se ha aventado maratónica. De los reporteros más reconocidos. ¿Cuántas llevas? La mañanera. ¡Uh! ¿El sexenio completo? De hecho saliste en este libro. ¿Con la pandemia? Sí. De hecho de la pandemia no falté. Llegaste a estar en la lista de los que más preguntaban, ¿no? Sí, varias veces. Cuando fue la pandemia, pues que la situación fue tremenda en todo el mundo. Yo iba a diario, diario, diario. Platícanos una mañanera de las que tú recuerdes que te ha marcado el corazón. Una. Que tú digas, Andrés. Aparte de cuando te dijeron palero. Una. Déjalo eso. A ver, déjalo. No, eh. Híjole. Una que te haya marcado. Se vale llorar, Hans. Una, una que... Estas son varias, la verdad. Pero con una, porque le va a gustar mucho a la gente escuchar eso. Alguna que Andrés te haya dicho. Oye, Hans, a ver, relájate. Vamos a desayunar. Ya, a ver. Ya, vamos a por los chiquilí. No. Una, por ejemplo, cuando yo le llevé uno de los libros de Pedro Miguel. Es el coordinador del libro de Wikileaks en México. De Juliana Sánchez. Cuando le planteó que si se puede expresar en torno a este, pues, este gran periodista mundial. Que ha demostrado, híjole, muchas cosas. Mucha, mucha valentía. Que si se podía expresar en ese entonces, pues, todavía... Estamos hablando hace como cuatro años, cinco años. Recién llegado el presidente. Sí, tenía muy poco. Y yo dije, bueno, pues, me lo aviento. A ver si el presidente quiere expresar algo. Y dijo, a ver, expresame tu libro. De entrada, pues, dije, no, pues, claro. Y se expresó. Dijo, sí, no voy. Yo creo que fue fundamental. Ahora, ya a distancia. Bueno, pero en el momento fue... La apertura ya después fue... Y fue una fuerza tan tremenda que no dudaría, Antonio, que incluso tuvo que ver con la liberación. O sea, que fue un gran, gran momento que tuvo que ver con la liberación. ¿Por qué le insistió varias veces? Por ejemplo, ¿no? Esa es una... Cuando me pidió pasar a leer al frente ahí en la pantalla... No, me creo más. Te escuchaste. No, yo estaba... No, no, yo estaba nerviosísimo. ¿Cuál era el tema que te puso el presidente? Me puso a leer el... El... Ay, de... De Bertolt Brecht, este... El... El... Un discurso. El ignorante, el... De político, este... Bueno, que tiene que ver con... Con el que el... Quien ignora la política, pues, este... Realmente está condenado a... Pues a que esta situación continúe mal, ¿no? Si es que no se involucra. El analfabeto político. Ya, claro. Ya me acordé. Y... No, pues yo estaba... Porque yo... No, si le hablé del... Yo desde aquí. Desde el... No, 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 no. Y yo... Pero, bueno. Pues el presidente... Me pasé. Pero, pues, son momentos donde el presidente ha sido... Tiene una generosidad. Y una... Y tiene una... Tiene un aguante. Una tolerancia. No, 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 no. Una de cuarenta. Pues tres horas parado. Yo creo que mucho... Yo no recuerdo a alguien que tuviera tanto tiempo parado. Desde las campañas. Mil conferencias. Sí, de hecho, me ayudaron a... A Fabiola. Se llama la compañera que me ayudó a rastrear. Por lo menos la gran mayoría de las veces que he preguntado. Y tenemos... Tengo una lista de... ¿Cuántas veces? Por lo menos ciento setenta. Le quiero conmigo. ¿Hay que meter un programito de eso? ¿Cienta? ¿Hay que dedicar un programita precisamente? ¿No? ¿Qué mensaje tú personalmente hoy que se nos está yendo el presidente le mandarías tú? Tú personalmente. ¿Qué le dirías al presidente? Yo creo que lloro. ¿Ah sí? Hace unos días precisamente... Bueno, ya tiene más días que... Presidente, no lo quiero ver. Tiene más días que... Tiene más días que... Que lo entregaste hasta en mano, la revista. Que entregamos la revista, precisamente. ¿Lloraste? ¿Lloraste? Lo que... Es que el tipo se pasa tan rápido. No, pues es que me tuve que aguantar porque dije, no, billeta, ¿qué voy a hacer? No, yo porque... Me aguanté. Cuando me pasa... Bueno, yo le pedí. Yo le pedí que si me permitía darle el mano. No, porque la revista para nosotros también es un homenaje a él. Hans, ¿tú qué esperas de la presidenta? ¿Qué le dirías? Híjoles... Pues que va a volar alto. Y que va a hacer que este país todavía proyecte mucho más. Yo creo que las mujeres en su persona... Híjoles, yo deseo que de veras no solamente sea el cargo en sí que ya de por sí... La primera mujer del presidente... En la historia de México. En la historia de nuestro país. Sino todo el impulso de la doctora, de veras, me va a dar tanto gusto que las mujeres agarren y rompan muchas ataduras. Paradigmas. Romper los techos de cristal en muchas áreas. Exactamente, ¿no? Que se concrete. Y que creo que también los hombres lo entendamos. Ya lo entendemos. Porque todavía hay una resistencia. Muchos sí. Volvemos a lo mismo. Pero ojalá muchos entiendan que a veces hay esas resistencias. Creo que el presidente mismo siempre lo ha dicho, ¿no? Va a ser la presidenta la mejor del mundo. Van a ver. ¿Tú crees que va a ser la mejor del mundo? No tengo la menor duda. ¿Qué le dirías al presidente? Que estuviste tan cerca. Que ha estado tan cerca. El que estuvo cerca fue Hans. Sí, lo sé, pero también caminaste. Pero Fer también preguntó. Ah, a mí me tocó. Tú también preguntaste. Yo me voy a contar dos cosas muy rápidas. Primero un reconocimiento, don Antonio, a todos los que cubrieron las conferencias y más de medios independientes. Porque para que Hans estuviera ahí representando las mañaneras, para que estuviera Hans ahí como medio independiente, como nuestro representante, antes tú en otros dos medios. Pero para que estuviera ahí. Él tenía que llegar a las cuatro de la mañana, cuatro, cuatro y media. A mí un día Hans me dice, en un diciembre, me dice, oye, no puedo ir, puedes ir tú. Y lo hacíamos para cuidar el espacio. Imagínese lo que tuvimos que hacer. Y que no te lo ganaran. Porque el Palacio Nacional abrió las puertas para el periodismo independiente, pero peleándonos los asientos contra los medios tradicionales. Entonces, voy a, aparece un día que Hans me hizo el favor de decir, no puedo ir, me hecha las manos mañana. Y llegar ahí a las cuatro de la mañana, en el frío, en diciembre, y ver cómo otros compañeros también. Gente que venía desde muy lejos. Así es, en Guadalajara, Baja California. Y yo le doy un reconocimiento a ellos, a ellas y a ellos, porque estuvieron ahí luchando, lo que hizo Carlos Epsom. Ganarse el espacio. ¿Cuánto descubriste, Carlos? No, ya perdí la cuenta desde el 2019. Sí, sí, sí. También, desde febrero del 2019. Y aguantar, aguantar, porque los medios tradicionales tienen otras condiciones. Y bueno, los responsables en raspar muebles mandaban a alguien a hacer fila. Un camarógrafo, alguien, un amigo o alguien de la redacción, con una sillita a apartar lugar. Ya llegaban ellos a las seis de la mañana, fresco, dormido, desayunado. Y uno de las tres y media, cuatro en el frío con hambre. Yo de verdad, entonces cuando yo dije, no, si tenemos buen representante, no me gusta verte trabajar desde temprano. Y transmitimos las conferencias. Yo tuve la oportunidad de preguntarle al presidente en un par de ocasiones, una de ellas en Chiapas, la otra el día que le comentaba. Y le pregunté sobre la reforma al Poder Judicial. O sea, yo le dije a la presidenta, a ver, con todo el poder que usted tiene, con todo el respaldo que usted tiene, ¿por qué no de una vez un decretazo? Y vámonos, porque nuestra audiencia del noticiero es una audiencia muy informada, don Rai. Y la gente ya estaba muy bien informada. Pero la gente decía, a ver, ¿por qué nos estamos esperando? Lo estaba hablando de hace dos años, más o menos. Dicen, ¿por qué si podemos de una vez con un decreto limpiar el Poder Judicial? Y el presidente en Chiapas me dio una explicación, tal vez de 40 minutos. Que se puede resumir en algo. Si él hacía un decreto, iba a victimizar al Poder Judicial. Ahorita serían las víctimas y él sería el dictador. Él tiene una visión muy distinta. Él es un estadista en toda la extensión de la palabra, pero además es alguien que escucha al pueblo. ¿Y qué tiene que su legado? Perduren. Entonces, estos son los cimientos. El hecho de que hubiéramos visto hace unos días salir a los jóvenes, a los jóvenes, a la calle, a la Suprema Corte, no solo es histórico. Nuevamente se mexicaniza la piel. Es la gente, el pueblo, luchando contra esos grupos que tanto nos han dañado. Entonces, ¿qué le ha dado el presidente? ¿Cuál es la anécdota? Tal vez se lo va a contar una. Y lo digo con toda. En Tapachula, que es la frontera sur, iba a hacer la conferencia. Entonces, voy y no me pude hospedar en un hotel que ya estaba lleno. Entonces, le agarré y dije, no, pues no voy a otro hotel. Que, por cierto, hay algún vínculo de la familia, de un primo. Ya ve que hay la familia de los ricos y de los pobres. A mí me está casada de la parte no agraciada. Entonces, voy. Eso es de ser mi mamá y ven. Oiga, oye, por cierto, aprovecho porque no me hacen descuento. Entonces, aprovecha el comercial, parece que no me hacen descuento. Llego y es la pandemia. Entonces, pues estaba en un hotel semivácil. Entonces, yo la broma, hace mucho calor en Chiapas. Y más en Tapachula. Cuando andaba con mi playera, unas bernudas y la chancla. El delante, por cierto, de la chancla. Eran de la fórmula. No, el fórmula, el restaurante, salgo. Y de repente empieza, era de los pisos. La chancla era fifí. No, la chancla era fifí. Y de repente empiezan a llegar los carros. Y no era López Obrador. Que se baja. Y yo lo veo. No, yo lo intento. Es una gana. Pero como estaba yo con cubrir todo. Y la playera, imagínate, una playera de los cintos. Entonces, ¿qué habrá pensado el señor presidente? No, pero ve qué playera la dejó. Ah, no, a mí nos hace de nuevo. A su bernad. Le cuento esa lejana. No, por favor. Creo que el mayor recuerdo es cuando fue el cumpleaños del presidente. Nosotros, como noticiero de redes, me costó muchas críticas. Fuimos los primeros en llevarle mañanitas al presidente al Palacio Nacional. En una calle, pues, no se ha llevado. Y en el último cumpleaños de él, como presidente de la República, se fue a Obregón a celebrar su cumpleaños. No, no. Suena. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, yo ni conozco. Entonces, nos fuimos a Obregón. Para eso no me dejaron llevar mi lona. Porque si llega yo, a mí me gusta llevar mi lona. Le hagas con todo. Bueno, nada más. Si un día me dejan entrar en la Fórmula 1, a ver, se va a meter usted. Ya con la gorra esa tienes acceso. Ya, ya me imagino. Entonces, llegamos a Obregón. Y ahí en Obregón, pues, la señora que nos iba a imprimir la lona, me dice, no, no puedo darse la lona. Esta vuelta era como a las 10 de la noche. Entonces, la señora como que andaba en una fiesta, ¿no? Ya estaba cerrando las 10 de la noche. Entonces, voy por la lona, las 10 de la noche y llego. Y coincidió que mi hotel estaba pegado al hotel donde estaba lo de su hogar. Y yo veo mucha gente afuera. Y le dije, sí, ya llegaron. No, pues, ya nos ganaron. Nosotros íbamos a entrar en Marietta. No, estábamos buscando un tema de seguridad. Al otro día, yo le pedí a Marietta que fuera. Entonces, los que vamos a ver desde las 4 y media de la mañana, ya fue. Bueno, pues, dan las 4 y media y no llegaban. Dan las 5 y no llegaban. Entonces, desde eso, empiezan a salir los carros que ya se iban a la medionera, a la conferencia. Que iba a ser muy cerca de ahí, de Obregón. Entonces, ya me hablan de Medici. Y digo, oye, hermano, ya se fue el presidente. Yo estaba muy triste porque dije, vine hasta acá con todo el equipo para ir. Y de repente volteó y Jesús Ramírez se estaba subiendo a su una camioneta. Yo dije, acaso. Y entonces, aquí está. Pues, ya me dice la directora. No, aquí está el presidente. No sé, yo acá. Entonces, le dije, ya me ha dicho, ya, como ya se te fue la oportunidad, ahora va a ser a mitad de prensa. Negociaste. Se vio para negociar. Y me dice, no, ¿qué hay que hacer? No, tú vas a cantar las mañanitas ahorita que te digan, no, así como sí. Dice, en serio, sí. Pusimos la luna. Y va, y de repente sale el presidente López Obrador. Y el mariachi. Se arranca mañana. Yo bromeo con el tema del costo del mariachi. Viene el orgullo del mariachi de cantarle las mañanitas a su presidente. Entonces, yo la verdad, entonces, le estábamos tocando, le estaba saliendo. Ven, mariachi. ¿Qué crees que hizo? Se acercó a agradecerle al mariachi. Entonces, eso para mí es una anécdota que nunca voy a olvidar. Yo de frente a mi señor. Ese es el presidente. Ese es el presidente. Y agradecerle a los mariachi. Ya al final, ya me dijeron los mariachi, oiga, no le queremos cobrar. De verdad, o sea, para ellos, para el mariachi. Estaban felices. No, se fue el presidente. Yo se me fue hasta de decirle. Y le voy a decir algo. ¿Por qué? Porque a la gente hay que agradecerle por lo que hace. Y López Obrador se la rifó. Atacaron mucho a su familia. Lo atacaron a él. Y mire, el de Tepetitán, que como dice Hans en su editorial, el titán de Tepetitán. Se va con la frente en alto. Y se va dejando un peligro. Un gran legado. Así es, don Tepetitán. Por eso estoy seguro que a tres chicos va a ser un buen papel. Qué bueno que se queda con nosotros. Y también me daría muchísimo gusto ver a la doctora Beatriz con nosotros. Este es el exenio. Yo creo que vamos a dedicar un programa completo para las experiencias de la mañanera. Y cada quien una anécdota con AMLO. Pero pues bueno, mientras les quiero agradecer por este desayuno. Ya otra vez está sudando la pila y nuestro productor. Ya se nos quedaron las dos horas. Pero muchísimas gracias, Jacobo, mi querido Hans. Muchas gracias. Faltó, faltó, pero en otra ocasión. Sí, no, pues ya le vamos a tomar la palabra aquí a don Tuyo. De hacer un especial, ¿no? De mañaneras con más corresponsables. De invitar a todos los amigos. Yo creo que para despedir a Andrés ya en los últimos días. Ayúdenos, ayúdenos ustedes también. Va a dar mucho la pena que todos nuestros compañeros. Ve preparando las gorras, hermano. Listo. No, no, no. Yo creo que aquí la parte más importante es que toda esta gente que ha estado con él, cerca de con él, manden estos mensajes como los que ustedes están mandando e invitar a que manden estos mensajes. ¿Qué le deseamos a la presidenta? ¿Qué le recomendamos? ¿Qué le sugerimos? No es de que nos tome la palabra de todo lo que estamos diciendo, pero si en algo podemos aportar para, pro, si me entiendes, a Jesús Ramírez que va a estar muy cerca de la presidenta. Usted sabe algo que nosotros no sabemos. Usted está muy bien informado. Como veis que lo está diciendo. Tiene mucha información que no sabe. Pero sabe que hay reconocimiento a ustedes también. Agradecerle de otoño a nombre de todo el equipo. Hans no dejó hablar hoy día. No, no. Hans acaparó. Ya parece que trae una idea. Le quiero agradecer a usted el que abre las puertas, el que esté apoyando a los medios independientes, Carlos, el Celci. Dos grandes líderes. Yo creo que están haciendo algo muy importante. Yo voy a decir algo que usted sabe. Carlos es su papá. Lo tengo muy presente. Porque a su papá le arrebataron la vida por decir lo que los medios caen. Entonces, creo que el reconocimiento... Yo se lo he dicho acá. Gracias. Gracias. Yo cuando lo veo a él, veo a su papá. Veo la lucha. Y veo la lucha de mucha gente que también no conocimos físicamente. Así es. Pero mucha gente se quedó en el camino para que... Ahí está mucha gente que se quedó... Y la doctora no llega sola. Y qué bueno que se esté rodeando de gente, porque eso también nos faltó hablar, ya unos días que arranque su gobierno, de gente con un perfil que yo les veo el cariño a nuestro México. Y me gustó, se lo contaba antes, sino que estuviera en las camas. El tema de la gracia me parece muy interesante. Me parece muy interesante también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela. Harfus. 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 Pues un día me entrevisté en Clavo, le comentaba a Harfus, ahí que fue Harfus con la doctora y todo. Y ya cuando termine el evento, nos vamos caminando por atrás del templete, ¿no? Iba Harfus con Niro. Y las muchachas al verano me empezaban a gritar y todo. ¿A ti? No era un marfus. No, no, no. No sé, no es un... De ser un gran gabinete, veo un gran gabinete. La verdad veo un México con mucha, mucha, mucha sed de bienestar. Yo creo que el país está recibiendo a la doctora con esta necesidad, la esperanza, ¿me entiendes? Porque a Andrés le costó mucho trabajo, esta oposición voraz, ¿me entiendes? Económicamente, todas estas críticas. La doctora la va a tener difícil, pero creo que un poco más fácil que el presidente. Estimado Hans. Seguro que nos va a llevar un buen puerto. Muchas gracias. Gracias por habernos invitado. Gracias, don Antonio. Hans, es su casa. ¿Vas a seguir en el Ojo de la Ola Cancón? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no le dedican la revista, don Antonio? Ándale. Una firma ahí. Para que tenga la conexión cuando sea. Sí, ahorita sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Que sepan que es tu caso. No me quiero quitar más tiempo. Vamos a hacer muchas cosas juntos. Yo creo que aquí tienes dos grandes líderes. Yo creo que hay que trabajar, hay que invitar a todos los demás, hay que participar con todos. Hay que abrir este escenario para que el desayuno con Antonio sea con todas y con todos. Yo creo que... Claro, muchas gracias. Y esto nos va a llevar por México, porque aquí no existen intereses, no hay ninguna otra cosa más que a favor de nuestro país, de México y de las mexicanas y mexicanos. Y me hace mucho gusto que nadie tocara el pan, porque el pan hace daño. Y está buenísimo. Y hay muchos conservadores del pan. Muchas gracias. Acomo a la orden. Hanna, su casa. Carlos. Muchas gracias. Gracias, gracias. De verdad, nos vemos en el próximo desayuno con Pérez. Y a ver a la sorpresota que les tenemos.